Estamos en un proyecto de Mercasegarra para cambiar el logo y también para cambiar el público porque mayoritariamente el público es de mayores y queremos atraer a gente joven también, no solo mayores, y que atraiga a la gente de todas las sociedades. Este es un proyecto conjunto entre la Asamblea de Cooperación por la Paz, el Ayuntamiento de Santa Coloma y la Dirección del Mercado de las Agarra, y nosotros que somos el ciclo formativo de grado medio de actividades comerciales del Instituto Ramón Berenguer IV. Y esto surgió un poco por las necesidades del mercado de tener una nueva imagen corporativa, ya que se reformó hace poco tiempo, y la Asamblea de Cooperación por la Paz nos propuso la idea de poder hacer este trabajo con su administración. Esto empezó el año pasado, pero realmente cuando hemos empezado a hacerlo con más intensidad ha sido a partir de septiembre. La idea un poco es que por grupo hagan el nuevo logo del Mercado de las Agarra y aparte realicen una acción de comunicación para que la Junta de Santa Coloma pueda votar cuál es el logo que más les gusta. Y que creen que, bueno, pues iría mejor que la imagen de este mercado que es tan importante en esta ciudad realmente, un mercado histórico y con mucha tradición. Entonces, ellos se han entrevistado con los paradistas, han hablado con la Dirección del Mercado, han hablado con un técnico del Ayuntamiento también, y a través de la Asociación de la Cooperación por la Paz han recibido una serie de talleres para poder ampliar toda esta inquietud de información y realizar mejor este trabajo que realmente es como un trabajo profesional. Ellos se están tomando así. Estuvimos ahí en clase a una chica, una diseñadora gráfica, que nos habló de los municipios del diseño, de cómo podíamos hacer mejor este trabajo, y está siendo muy interesante. Y entre la Asociación de Cooperación por la Paz y nosotros, el Instituto Ramón Berengue IV, pues estamos haciendo un trabajo sinérgico, pues la verdad que está siendo realmente interesante. Llevamos un mes trabajando por hoy en el proyecto. A veces diseñaron un logo, no teníamos mucha experiencia, y fue todo un reto. De ahí, aquí vamos a diseñar todo eso. O sea, nos va haciendo cada vez más fácil y más entretenido. La idea es que en noviembre, día del aniversario del mercado, se den a conocer los logos ganadores, y se realiza una especie de, no exactamente una fiesta, pero sí una especie de celebración con el logo ganador, y además, aquel equipo ganador del Instituto, pues, le dará un premio. A partir del 1 de noviembre, se publicará en redes sociales, del ayuntamiento, del mercado, de los paradistas, donde eva el logo para que la gente de toda Santa Coloma pueda votar. También lo podrá votar en el mercado, físicamente, porque estamos haciendo todo un despliegue físico, con material físico, como papeletas y tal, para que puedan votar desde aquí el logo que más le gusta. Gracias. Gracias.